¡Va a ser genial! Las vacaciones estaban muy cerca y mi madre tenía una idea. Voy a llevarla de viaje a Montagy, la Venecia de Gatine. Bueno, de lo haré. Allí hay una fábrica de pralines. Le encantará. Bueno, Lorán, te dejo y ya llegó. Sí, hacemos como dijimos. Tú la llevas de vacaciones en Pascua y yo en Febrero. Y todos contentos. Claro que te traemos pralines. Un beso. Adiós. Hola, querida. Mamá, tengo una gran noticia. Nunca adivinarás. Yo también. Pero tú comienza. Los padres de Lea me invitan a Beverly Hills para las vacaciones. Mamá, viajar con Lea, ¿qué podría ser mejor? Súper. ¿Y tu noticia? Bueno, era para decirte que tenemos una fotocopiadora en la oficina. Es genial, ¿no? Es genial. Estoy tan contenta. Estoy tan contenta. Voy a llamar al Lorán. Súper, súper, súper. ¿Sabe? Mi madre adoraba a nuestro nuevo vecino, pero por una razón muy precisa. Gracias. Fue muy simpática el invitar. Entonces, lo invitó a nuestro departamento para conocerlo. Bocadillos recién salidos del horno sobre un lecho de sabor y con un relleno sabroso. Está frío. Y está congelado. Ah, olvidé decirlo por completo. Lo siento. Nuestro horno no funciona. Pero qué mala suerte, ¿no? Ah, pero qué gracioso. Justamente, yo reparo hornos. No, no puede ser. Qué casualidad. Bueno, sí, ahora que lo dice, es suya la camioneta estacionada abajo que dice reparación de horno. Así es. No se preocupe. Lo haré enseguida. En diez minutos lo arreglaré. Muchas gracias, señor Fares. Muchas gracias. Por nada. Qué buen trabajo. Una reparación gratis. ¡Ah! Somos buenas. No, no, mejor ve a ver. Anda. ¿Todo está bien, señor Fares? Claro que todo está bien, señor Fares. ¡Qué bien! Mi madre y yo éramos muy unidas. En cuanto la veo, no hay nada más importante en el mundo. Madre e hija por siempre. ¿Le conté de mis vacaciones en Martinique? Y el momento más esperado del día. Escuche, señora Meru. Tengo que dejarla. Hablamos después. Era cuando mi madre y yo... Hablamos luego, prometido. ...nos reencontrábamos. Por fin. ¿Ya estabas aquí? Sobre todo frente a nuestra serie favorita. ¿Quién? ¿Me hablabas? No es una sorpresa. Son las seis quince. No entiendo cuál es el problema. Mi madre y yo íbamos a una fiesta de disfraces en el edificio. Y aunque existen cuatro millones de disfraces diferentes, lo que tenía que suceder, sucedió. Ah, no. Escucha, no puede ser que las dos tengamos estilo disco. Claro que no. Te cambiarás enseguida. Rápido. No, mamá. No sueñes. Para mí es un disfraz vintage. Para ti, no es un disfraz. Es tu ropa normal. ¿Qué? No. Yo viví el periodo disco y tú aún no habías nacido. Entonces, no, 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 no. Así me quedo. Alto. Tengo una idea. ¿Y si intercambiamos disfraces? No, piénsalo. Si cambiamos el disfraz, estaremos vestidas iguales. Es verdad. Tengo otra idea. ¡Hola, vinieron! ¡Hola, soy Bárbara! Y yo soy Isa. ¡Adelante! ¿No hicimos bien en cambiarnos? Ya lo creo. ¡Claro que sí! ¡Sí! ¡Uh! ¡Uh! ¡ continues! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!